El primer penal para el Barcelona, va a buena casa, tiró, batalla, batalla, el pibe de River que se la queda, primer penal marrado por el Barça. Primer penal para River. Ya pronta la zurda, Vega para la ejecución, aquí está Vega, una de las figuras del partido. Vega, golazo, gol de River, Vega, digo golazo porque la verdad el movimiento fue para engañar al arquero y consiguió el cometido. Y la ejecución estuvo acorde al rendimiento que tuvo esta tarde noche en Madrid. Le va a pegar Juanma ahora para el Barça, 1 a 0 gana River con un penal por equipo. Ya va Juanma, batalla, atapó, batalla con mano cambiada, extraordinario, batalla, extraordinario el arquero de River. Pero qué penal se atajó, tremendo, River gana 1 a 0 y tiene un penal menos. Viene Driuzzi, ¿no? Sí. Segundo penal para River. No digamos nada. Se acalamó feo el pibe en un momento. Esperemos que no tengan ni rastros de esto. Están nerviosos los del Barça porque saben que este penal, si Driuzzi convierte, se pone bravo para remontar después, ¿no? Va Driuzzi, gol de River que gana 2 a 0 con dos penales ejecutados. Albert le va a pegar para el Barça. Ya está listo, batalla. Albert, Albert, gol. Gol. Gol del Barça, Albert, para que tire al otro lado, batalla. Señores, 2-1 River, pero con un penal de menos. Tercer penal para River, Nico Franco. Exactamente. Ya está acomodando minuciosamente la pelota. Tercer penal para River. Franco, gol. Gol de River, Franco. 100% de efectividad. Está obligado a convertir el jugador del Barcelona, Captain. Si no, River estaría jugando el próximo domingo con el Atlético de Madrid. La final, la cara de este chico lo dice todo, ¿eh? Sí. Y bueno. O no le tiene confianza acá, Captain. Está. Está difícil. Está desalumbrado por su penal. Va Captain, Captain, Captain. Afuera. Afuera, River está en la final. Afuera, el remate de Captain. River está en la final del campeonato mundial. Sub-17 de clubes, Comunidad de Madrid. River está en la final. El domingo jugará ante el Atlético de Madrid. Después del 0 a 0 lo han dirimido por penales. Pega, Driuzzi, Franco. Los tres penales de River adentro. Batalla. El gran hombre de la definición le atajó a Buenacasa y a Juanma. Captain la tiró afuera. Solamente Albert convirtió para el Barça. River. River a la final.